Yo nací en la Ciudad de México, me crié en Catepec, entre Catepec y Coacalco. Creo que tuve una infancia muy bonita, muy sana. Y la pasé muy bien. No vengo de la precariedad. Eso creo que los medios han construido una imagen romántica que conviene a narrativas que son estigmatizantes y han querido convertir mi historia en una historia de precariedad y de lucha. Creo que el tema del racismo y de toda la discriminación que se vive en México es un tema que está tan normalizado que ni cuenta nos damos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y iba volviéndose más claro todas estas dinámicas, fue que de pronto empiezan a caer en mis manos artículos y documentos antirracistas y fue cuando empecé a poder nombrar estas cosas. Cuando articulas menos tu discurso, tienes menos herramientas y eso hace que no sea tan claro. Cuando ya empiezo a entender de estas cosas que no se sentían bien en la niñez o en la adolescencia, que eran raros, cuando ya te das cuenta por qué era, pues dices, ah, cabrón, tiene todo el sentido. O sea, vino los lamentables hechos del Black Lives Matter con toda esta ola de reivindicación en Estados Unidos. A partir de ese momento todo explotó. En México todavía tenemos a gente sumamente racista que niega que exista el racismo. Tenemos opinadores en el mainstream, los principales medios mexicanos diciendo que el racismo no existe, que ahora nos acusan a nosotros de que nosotros somos fascistas que quieren matar blancos. Son las resistencias de una élite, son las resistencias de la gente que no quiere perder sus privilegios. Todo el mundo tiene voz, pero el micrófono nos lo dan a unos pocos y el micrófono me lo dan a mí. ¿Por qué? Pues porque soy actor, seamos honestos. Y no nada más actor, trabajo en una peliculota grandota de Hollywood. Ahora, si estoy en una posición de privilegio y de poder mediático, pues lo uso, lo uso para lo que es. Porque también un artista que no tiene una postura en la vida es un pendejo, es un pinche maniquí. Creo que este tipo de películas y este tipo de representaciones y este tipo de charlas ayudan para poner en perspectiva las cosas y empezar a darnos cuenta de la pinche realidad, que no es como nos la pintaron. Y el problema del antirracismo es que tienes que romper todos esos mitos. Y tienes que demostrar que son mitos. Pero la cosa es que sigamos adelante para los que vienen. El impacto cultural, pues yo un montón de morritos que me escriben. Son como de adolescentes para arriba que me han escrito diciendo que por fin se ven en la pantalla. Hay un montón de videos que están ahí en TikTok que hablan de eso. El niño que creyó que el muñequito de enamor era su papá, porque su papá es moreno. Imagínate lo que se siente como padre, que tu hijo te vea como un superhéroe. Imagínate los chavitos cuando empiezan a ver superhéroes y gente respetable en la televisión que se parece a ellos. Porque durante un montón de años solamente nos dejaban ser narcos, nos dejaban ser rateros, nos dejaban ser asesinos, nos dejaban ser corruptos. ¿Se van haciendo estas disparidades? ¿Por qué? ¿Por tu color de piel? No más por cómo te ves. Ni siquiera si eres listo o no, solo por cómo te ves. El tema del libro de Orgullo Prieto. Yo lo que hice en este libro es recopilar experiencias personales. Hay conceptos que están implícitos en las historias y en las reflexiones. Pero yo como no soy académico, pero yo lo estoy diciendo como yo lo entiendo y como yo lo hablo y como la mayoría de la gente lo va a entender también. Y son estas experiencias donde yo he sido un gandalla, donde también se han pasado del lance conmigo. En algún momento yo simplemente me iré a sentar a mi casa y tranquilito, sabiendo que traté de hacer algo, traté de poner temas ahí en la discusión pública. Ahora me da mucho gusto que a la menor provocación la gente ya en redes sociales dice, eso es racismo por esto y esto y esto. O sea, la gente ya domina el tema. Ahora hay que averiguar cómo chingados desmontar al monstruo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la gente que se alía contigo, pues bienvenido, ¿no? Bienvenida a toda la gente. Porque además el racismo nos afecta a todos. El racismo es un sistema completo que tiene que ver histórico, son instituciones. ¿Qué pueden hacer las personas que tenemos privilegios en los que yo me incluyo? ¿No? Vato, hetero, 40 años, proyección internacional, un buen salario, una carrera que me da respetabilidad y que me da micrófonos. Primero nos tenemos que revisar dónde chingados estamos parados. Si yo no reviso dónde estoy parado ahorita en mi vida, pues ¿cómo voy a hablar? Escuchar, cede el espacio, cede el privilegio y vete para atrás a escuchar, escucha, escucha, lea. Si lastimaste a alguien, pues tratas de reparar el daño que causaste. Te disculpas, compensas, cambias y sigues adelante, ¿no? Y con otras personas, pues les dices, de la manera más amorosa del mundo, oye, güey, no está tan chido esto. De la manera, amoroso, amoroso. Porque es lo mismo, ni la otra persona se va a cerrar y no va a cambiar nada. O sea, el último mensaje, que se lo diría a los niños, es cuando se vean al espejo y vean ese reflejo, piensen, nunca hubo nada malo en ustedes, sino en los ojos que los miraron.